gracias presidenta diputada carina labastida sotelo presidenta de la honorable sexagésima legislatura saludo a mis compañeras y compañeros que se encuentran presentes y a los que nos siguen a través de los medios digitales también saludo a los ciudadanos que nos siguen por las diferentes redes sociales y a los medios de comunicación en nuestro carácter de integrantes del grupo parlamentario de morena diputada nancy nápoles pacheco y diputado valentín gonzález bautista en uso de las facultades que nos otorga la constitución local la ley orgánica y el reglamento de este poder legislativo nos permitimos presentar a su consideración iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se expide la ley de institutos municipales de planeación programación presupuestación y evaluación y se reforman diversos ordenamientos de la ley de planeación del estado de méxico y municipios y de la ley orgánica municipal del estado de méxico conforme a la siguiente exposición de motivos la planeación es el instrumento que permite racionalizar sistematizar e integrar la información para la toma de decisiones con el propósito de dar cumplimiento a las demandas y acciones que requiere la población y que pueden resolver en los tres ámbitos de gobierno el proceso de planeación en la administración pública federal estatal y municipal se conforma de diversas etapas iniciando con un diagnóstico que incluye las demandas y necesidades de la población en cuanto a seguridad pública empleo actividades económicas vivienda educación salud asistencia social infraestructura protección al ambiente sistemas de atención de tramitación entre otros el artículo 26 apartado a de la constitución política de los estados unidos mexicanos la ley de planeación en su artículo 2 la constitución del estado libre y soberano de méxico en su artículo 139 así como la ley de planeación del estado de méxico y municipios en su artículo primero son el sustento de la planeación en los tres niveles de gobierno los cuales deben vincularse entre sí a través de sus respectivas estructuras funcionales es así como en el ámbito federal se instituye el sistema nacional de planeación democrática cuyo documento rector es el plan de desarrollo nacional en el ámbito local el sistema estatal de planeación democrática es regida por el plan de desarrollo del estado de méxico es de gran relevancia resaltar que los municipios deben adherirse tanto al plan de desarrollo local como el federal generando sus propios documentos denominado plan de desarrollo municipal es importante precisar que el estado de méxico está integrado por ciento veinticinco municipios con una gran diversidad de actividades sociales políticas culturales y económicas siendo estos parte importante de una de las zonas metropolitanas más complejas del país en este contexto es imperativo señalar que la ley de planeación del estado de méxico y municipios así como en su reglamento prevén que los municipios deben contar con una unidad de información planeación programación y evaluación uip o en su defecto designar a servidores públicos responsables de la integración del plan de desarrollo municipal así como de la evaluación respectiva sin embargo en la actualidad por diversas razones y en general los municipios del estado de méxico no cuentan con una estructura organizacional administrativa ni presupuestal para llevar a cabo las funciones de la planificación de la administración pública municipal tanto en su planeación y programación así como en la evaluación de los resultados obtenidos durante la gestión de gobierno y sobre todo en la toma de decisiones que permita una funcionalidad eficiente y eficaz asimismo resulta de gran relevancia el resaltar la importancia de la aplicación inmediata de políticas públicas que atiendan los problemas los problemas de desarrollo municipal relacionados al ordenamiento y regulación de asentamientos humanos planeación de desarrollo urbano y vivienda ordenamiento ecológico e impacto ambiental que tiendan a la construcción ordenada armónica con infraestructura y equipamiento urbano en congruencia con el ámbito regional y metropolitano en este sentido el objetivo principal de esta presente iniciativa es proponer la transformación de las unidades de información planeación programación y evaluación en institutos municipales de planeación programación presupuestación y evaluación con el carácter de organismos públicos descentralizados que permitan uno la integración del documento rector de la actividad gubernamental formulando y estructurando con base en la realidad municipal en congruencia y alineación con los ámbitos federales y estatales dos permitir la ejecución del plan de desarrollo municipal garantizando la eficiente administración de los recursos tres la evaluación y análisis de la aplicación de recursos destinados a obras públicas que beneficien e impacten a la población cuatro propiciar la especialización de los servicios servidores públicos municipales adscritos a los institutos que genere el servicio civil de carrera y su profesionalización dando permanencia al personal técnico y especializado cinco establecer el perfil profesional del personal adscrito al instituto debiendo ser profesionistas con estudios relacionados al medio ambiente a la planeación y diseño urbano entre otros para este fin se estima viable y conveniente entre otros mecanismos la firma de convenios de colaboración entre los municipios y que estos sean con las universidades e instituciones públicas o privadas seis que el presidente municipal en función a las atribuciones que establece la ley orgánica municipal promoverá el desarrollo institucional del ayuntamiento vigilando las funciones de los institutos municipales siete la participación ciudadana ocho dar certeza a los ciudadanos de la ejecución de los planes y programas así como la correcta aplicación de los recursos con la presente iniciativa se propone que los institutos gocen de autonomía técnica y de gestión garantizando el pleno cumplimiento de sus atribuciones y objetivos rigiéndose por la ley de planeación del estado de méxico y municipios su reglamento la ley orgánica municipal la ley de los institutos municipales de planeación programación presupuestación y evaluación así como por su reglamento interno y disposiciones que sean aplicables las dependencias del gobierno municipal a solicitud del instituto deberán apoyar al mismo en los asuntos que les sea requeridos es importante resaltar que debido a las condiciones particulares de cada uno de los municipios del estado ya anteriormente señaladas la creación de los institutos municipales de planeación programación presupuestación y evaluación deberán ser observada de manera gradual de acuerdo a sus disposiciones económicas y de recursos humanos en un periodo no mayor a tres años salvaguardando el trabajo de los municipios donde su creación no sea de forma inmediata por las razones anteriormente expuestas y en concordancia con la legislación estatal vigente es preciso modificar la ley de planeación como la ley orgánica municipal del estado de méxico lo anterior con la finalidad de armonizar dichos ordenamientos con la expedición de la presente propuesta de la ley de institutos municipales de planeación programación presupuestación y evaluación municipal por lo anterior se somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de ley de institutos municipales de planeación programación presupuestación y evaluación reformando la fracción segunda del artículo 19 20 35 37 38 41 y 43 de la ley de planeación del estado de méxico y municipios el inciso de del artículo 123 recorriéndose en la actual de ae y se adiciona la fracción octava al artículo 87 de la ley orgánica municipal del estado de méxico para que si se estima conveniente se apruebe en sus términos presidenta solicito toda vez que la presente iniciativa es una versión sucinta de la misma sea integrada de manera completa en el diario de los debates y en la gaceta parlamentaria es cuanto e y